Vamos a hacer yogur helado con frutas Congelamos los yogures un mínimo de 12 horas Para hacer el helado los quitaremos del envase ayudándonos con una cuchara como veis en el vídeo Con cuidado y con un cuchillo cortamos el yogur en trozos más pequeños Lo echamos en la picadora, añadimos las fresas, el plátano Y trituramos todo bien Si hemos llenado mucho la picadora no se triturará bien con lo cual lo hacemos por partes Comprobamos que está todo picado y ya tenemos nuestro helado listo para servir Lo podemos acompañar de bolitas de chocolate o trozos de fruta Y así tenéis un refrescante helado hecho con frutas y yogur Esta y más recetas como siempre en cocinarparados.com